Antes de empezar con el video del día de hoy, tengo algo muy emocionante que contarles gente. Este año 2020 tiene preparados una sorpresa muy interesante para nosotros. El 14 de diciembre de este año 2020 podrás disfrutar de un evento único, principalmente si estás viviendo en Sudamérica. Este 14 de diciembre podremos disfrutar juntos un evento astronómico impresionante. Podrás ver uno de los escrices solares más espectaculares de los últimos tiempos. Así que si vivís en Chile, en Argentina y en Chile principalmente, pues prepárate porque en esos países principalmente es donde la escrice solar se va a poder observar mejor. Así que bueno, ya sabes, el 14 de diciembre se viene el gran evento astronómico. Un gran escrice solar que vas a poder verlo si vivís en Sudamérica, principalmente para la gente que vive en Argentina y Chile. Se viene un super escrice solar, uno de los más impresionantes de los últimos tiempos según los astrónomos. Así que bueno, esperemos con ansias este 14 de diciembre y esperemos que las condiciones climáticas den para que podamos disfrutar de este espectáculo único. Que es lo que vamos a poder disfrutar en el cielo en el mes de diciembre. Así que bueno, ya sabes, el 14 de diciembre, prepárate para disfrutar de este espectacular escrice solar. Principalmente si vivís en Sudamérica, visitás en Argentina y en Chile mejor porque la experiencia va a ser pública. Escrrice solar, el 14 de diciembre. Así que bueno, anotate esa fecha porque va a ser una semana única. Y además en el medio podrás disfrutar de lluvias de estrellas fugaces y demás cosas interesantes. Coro 7b es un planeta extrasolar que se parece a la Tierra. Gira en torno a una estrella muy parecida al Sol situada en la constelación de Monoceros, también conocida como la constelación de Unicornio. Tarda 20,4 horas en dar una vuelta completa alrededor de su estrella, que se da ya a 480 años luz. Los astrónomos calcularon que la estrella tiene una edad promedio de 1500 millones de años, casi un tercio más de la edad de nuestro Sol. A diferencia de otros exoplanetas de grandes dimensiones, Coro 7b es más pequeño y similar a la Tierra. Pero aún así es un 70% más grande que nuestro planeta. Y es casi seguro que Coro 7b esté constituido por materiales rocosos. En la actualidad, este exoplaneta está experimentando un calentamiento extremo que puede alcanzar los 2000 grados centígrados en el lado más luminoso del planeta. Es por ello que la superficie rocosa que está expuesta directamente a la irradiación de la estrella se haya derretida. En pocas palabras, la superficie rocosa que está más luminosa, entre comillas, y donde agarra más Sol, digamos, donde absorbe todo el Sol, en las rocas prácticamente están derretidas. ¿Qué significa esto? Que por lo tanto, el exoplaneta no puede tener más que una atmósfera tenue, compuesta casi exclusivamente de roca vaporizada, ¿no? Que es lo que estábamos diciendo. O sea, es la roca vaporizada que se vaporiza en el lado más luminoso del planeta, ¿no? Que es lo que queremos decir. Además, Coro 7b presenta la misma cara hacia la estrella, Coro 7b. Atención con este dato, porque en este planeta no solo hace de un calor extremo que supera los 2300 grados centígrados, sino que esta temperatura de los 2300 centígrados es una temperatura lo suficientemente caliente para vaporizar rocas. Esto produce la lluvia de rocas, que acá es donde se viene lo interesante, ¿no? Bueno, la lluvia de rocas se forma de manera similar a la lluvia de agua en nuestro planeta. ¿De qué manera? Bueno, el vapor de las rocas asciende hacia la atmósfera. Se enfría y se condensa formándose nubes de rocas. Claro que sí. Y finalmente, se produce la lluvia de rocas y pequeños trozos de rocas caen desde el cielo, formados por distintos tipos de rocas. Vamos con la pregunta del millón. ¿Por qué se produce la lluvia de rocas? Esto se debe a que la atmósfera de Coros 7b es tan caliente que tiene ausencia de gases como vapor de agua o dióxido de carbono. Y en su lugar hay vapor de rocas vaporizadas. Y se produce la lluvia de rocas. Se cree que en este lugar, este lugar no cuenta con reservas de agua. Coros 7b fue descubierto por el telescopio espacial europeo llamado Coros. Por eso a este planeta se le llamó Coros. Y está situado a unos 500 años luz de la Tierra. Vaya planeta extraño este de Coros. Pocos datos, pero muy precisos con respecto a este planeta. Que al no haber dióxido de carbono y vapor de agua, este planeta vaporiza las rocas, como ya lo dijimos. En el lado más luminoso del planeta, las rocas son vaporizadas. Como sucede acá con el agua, que el vapor del agua va hacia la atmósfera. Y eso produce la lluvia de rocas. ¿Cómo será estar ahí y presenciar una lluvia de rocas? Seguramente debe ser algo espectacular. Pero que si el ser humano lo presenciara, probablemente sería lo último que vería en su vida. Porque la lluvia de rocas literalmente morirías quemado. Si presenciás la lluvia de rocas, claro que sí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!